De Película ¿Qué tal amigos de Película? Mi nombre es Arturo Palacios y el día de hoy les traemos nuestro Top 5 del peor al mejor Batman en el mundo de los superhéroes Nuestro número 5 es George Clooney por el simple hecho de que no logró personificar adecuadamente a Batman a pesar de ser uno de los mejores actores de Hollywood y sinceramente ese traje con los batipesones no es algo que convenza El número 4, Adam West Esto por varias razones, principalmente porque es una de las interpretaciones menos serias de la vida Ahora sí que ni siquiera él se tomaba en serio hasta cierto punto y lograba tener ese alter ego bastante simpático con los televidentes incluso su guasón era bastante chistoso en lugar de malévolo todo tenía un tono mucho más claro que la oscuridad que realmente está alrededor de Batman y esto le dio muchos puntos con los espectadores en su momento Nuestro número 3 es Michael Keaton Todo por el simple hecho de que él fue de los primeros actores en lograr que este personaje fuese personificado de la manera adecuada bastante oscuro y también bastante jovial y buena onda por así decirlo cuando era Bruce Wayne el multimillonario pero al final del día él se llevó a alejar de toda la franquicia porque no le gustó en cuanto hubo un cambio de director la nueva trama decía que era demasiado demasiado siniestro y no le gustaba que todo fuese tan oscuro Nuestro número 2 es Ben Affleck o como bien se conoce Bad Affleck quien ha tenido bastantes méritos en sus películas pero siempre ha estado acompañado esa es la única razón por la que lo colocamos en el puesto número 2 porque todavía nos hace falta ver esa película de Batman completamente solo y tener nuestra opinión bien asegurada Nuestro número 1 es Christian Bale Al final del día este actor logró personificar de la manera más adecuada a Batman y a Bruce Wayne a su manera que fue lo más realista que podríamos haber tenido de este tipo de films todo por el simple hecho de que él logró la interpretación casi perfecta de un Batman realista porque sinceramente al final todo lo que vemos en los cómics o en las películas digamos como las de Ben Affleck o en la caricatura tiene cierto punto de fantasía y al tener a Christian Bale como este actor que interpreta a Batman y se mete tanto en ese personaje más todo lo que está alrededor de la producción si llegamos a creer en cierto punto que pudiésemos tener situaciones como las que pasan en toda la trilogía del Caballero de la Noche Eso fue todo por el día de hoy cinéfilos no olviden checar todas nuestras redes estamos como ThePelícula40 en cada una de ellas también pueden checar la página ThePelícula40.com y les tenemos muchísimas sorpresas así que estén al pendiente de todo esto en los próximos meses ThePelícula